¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Tres Palos, estamos aquí ya con Doña Chayo Doña Chayo, la famosa señora del triciclo y de los guisados, la más famosa aquí en Tres Palos que estamos nada más y nada menos que en su casa, desde que atizó ahí toda la leña, todos los guisados ahorita ya están al 100 ya Nos invitó a grabar ahí como se cocina todo, ahí está viendo todas las, como cocina en la leña ella ahí y decidimos grabar aquí porque como todo el recorrido, ahorita ya le están marcando Doña Chayo, ¿qué hizo? ¿qué hizo? Vamos a ir con ella en el recorrido y cuando lleguemos allá donde se pone normalmente donde termina, pues ya no va a haber casi nada de comida, así que sigan viendo y aquí está Doña Chayo, miren. Hola Doña Chayo, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está Doña Chayo y Doña Chayo pues es la cocinera más famosa de Tres Palos, ahorita vamos a conocer los precios los horarios y también dice que tiene para eventos, hace comida para eventos Doña Chayo A ver Doña Chayo, díganos un poquito, ¿qué tiene por aquí? Aquí hay sopa de arroz con huevo pechugas empanizadas, se sirven con sopa de arroz, con frijoles, con arroz blanco, como gusta el cliente. Aquí hay carne de puerco en salsa de jitomate riquísimo. A ver, a ver si hay un cachito que como está doradita Uh, Doña Chayo. A ver, aquí hay mole verde de pollo con sus chilitos de árbol Arroz blanco, arroz blanco. Los precios, Doña Chayo, económicos. 50 pesos económicos. 50 pesos el platillo, el que sea. El platillo, la sopa de arroz con huevo, 20 pesos. Arroz con frijoles, 25. Si quieren un poquito de arroz, también se les vende. Claro que sí, el cliente se va bien satisfecho y lleno. Así que vamos a iniciar el recorrido con Doña Chayo, vamos a vender y ahorita les vamos a decir igual. Bueno, los horarios, Doña Chayo. De tres de la tarde a cinco, cinco y media, según cuando termine. Hasta que se acabe. Más temprano, que se termine, que venga vacío todo. Doña Chayo, tiene que hacer el doble de comida porque después de que la gente ve este video, va a venir el doble de gente de la que vende. El doble vaya a ser. Vamos a continuar entonces. Gracias. Sí. Todavía ni salimos y miren, ya está la primera cliente, Doña Chayo ya está vendiendo. Con suerte porque es una niña. Ahí está, miren, esta es la suerte, esta aquí, así, que se va a acabar todo. Ahorita se va a acabar todo. Claro que sí. Ahorita también nosotros vamos a comer, vale que nos jala, Gaucho. Miren, vienen llegando más gente a comprar todavía. Miren, están pidiendo tres hornos de puerco. Digo que empezamos aquí porque si grabamos allá y iniciamos allá, no vamos a alcanzar nada ya. Doña Chayo no sale ni de su casa aún y ya están llegando los clientes. Ya salimos a vender con Doña Chayo por acá y pues los clientes están saliendo y saliendo y saliendo. Y sin necesidad que ella grite, nomás la ven pasar. ¡Ay, va, Chayo! ¡Que lleva, que lleva! Y aquí le siguen comprando, miren. ¿Le siguen comprando, ya Chayo? Claro que sí. Adobo de puerco. ¿Qué es lo más vendido del adobo? Todas las salen de igual. ¿Qué le doy? Una barbante. Este, costillita, Chayo. Costillita. Vamos a buscar la costilla. Es bonita la gente de tres palos, ¿verdad? No. Y amable. Los carros se paran a pedir comida, a comprarle, pero pues no los grabamos porque como que la gente nos va a dar. ¡Ey, no me grabes! Así que con cuidado. Aquí viene mi Chayo y ya va saliendo. Ese es el recorrido que hace. Y vamos aquí para la entrada exactamente en la calle de tres palos. ¡Agua, agua, no vaya a chocar! Ahí en el arco. En el arco, ahí vamos a hacer un ratito. Miren nada más. En tres palos. Acá vamos a comer también nosotros. Ocho, pues viene ayudante, viene de guarro. Es que doña Chayo trae los billetales, pues. Y no se lo van a querer quitar. Así que traemos los guardaespaldas. Y vamos aquí mero... En la entrada de tres palos. El pueblo donde te ilusionan. Aquí tienes que meter el prano de la mano, mira, porque... No, vamos a ir con todo y guiso. No, creo que te llegue, Ocho. Estás doble. Vamos, 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 vamos. En el centro del mercado de tres palos, vamos llegando aquí. Acá doña Chayo se pone. Y ahora sí ya llegan todos. Y por acá también meten unas tortillotas. Ahorita la van a guachar las tortillas. Sí. Ahí venden, en esa tortillería, venden unas tortillotas. Bien grandes. La comida, tía, cómprenla, doña Chayo. Vamos a comprar unas tortillas ahí, que son unas tortillotas bien grandes. Y vamos a comer también por acá, en esta esquina de por acá. Por allá atrás vi, doña Chayo, también que venden una agüita de horchata. Bellísima. Me dice doña Chayo que ella hace también buena el agua. Bueno, nos hizo una especial para nosotros y ya la probamos. Pero dice que ella no vende agua porque sus amigas también venden. Así que, pues, piensa en ellas y, pues, para no quitarle la chamba, doña Chayo, también, ¿verdad? Claro que sí. Así es. Miren, aquí en esta esquina se pone doña Chayo. Allá está en la entrada del arco donde iniciamos. Ahí está la tortillería. Y aquí en esta esquina, doña Chayo, se pone a vender. En la entrada del mercado. Para que sepan. Y, pues, vamos a comer nosotros, gocho. Ahora sí, enhorabuena, vamos a comer. Porque yo ahorita voy a atender a estos dos clientes. Ahí está. Vamos nosotros, es nuestro turno. Las tortillas y venden unas tortillotas en esta tortillería. Son de máquina, sí. O sea, normal de tortillería, pero... Con tamaño de yugo. Entonces, ¿están buenas? ¿Están buenas? ¿Están las tortillas? Doña Chayo sigue vendiendo, sigue sirviendo. Y, pues, el cliente, lo que pide el cliente, un poquito de esto, del otro. Ahí está, jefe. Échela, ¿aquí hay tortillas que compramos nosotros? Sí, aquí está. Ah, ¿tiene? Ya, gracias. Ya está. Sale, vamos a iniciar nosotros. ¿Qué horarios son diferentes los gritos? ¿Los horarios salen a las 13 de la tarde de su casa? Sí, hasta que se termine. Hasta que se termine. Estamos aquí en el mercado de Tres Palos. Me comenta que también tiene para eventos. Claro que sí. Si alguien quiere algún guiso, ya se lo hago. Para su cumpleaños, 15 años, lo que sea. Lo que sea. Boda, 15 años. Y... Los precios, 50 pesos, el platillo, el que guste. Claro que sí. Las pechugas, 50, mole verde, carne de puerco. Sopa de resto, un huevo y frijoles, 25. 25 pesos, barato. Sí, barato. Ahí está. Si tú quieres, 60, 70, hasta 100. Si te come dos, son 100. Ahí está. Ahí está. Por acá también tiene frijolitos, miren. Frijolitos negros. Y aquí tiene frijoles con frijoles. Pues vamos a iniciar. Caucho, ¿qué es de tanto a ti? ¿Qué quieres? Yo quiero carnita de puerco con arroz blanco y frijol. Claro que sí, se la tiene ahí. Lo que guste. Yo, Doña Chayo, quiero algo especial porque quiero probar de todo. Así que écheme un poquito de todo, por favor. Se repite. Recuerden venir aquí con Doña Chayo. Écheme con todo. Y vengan seguido. Y vengan seguido. Vamos a seguir viendo también nosotros. ¿Quieres con arroz? Sí, un poquito, un cachito de huevo, un cachito de milanesa, un poquito de acá. A ver, aquí va un sustito. Poquito, poquito, poquito de arroz. Así, así. Para que le trabase lo demás. Un cachito de milanesa también. Ah, un gallito. Un cajado medio, ah, un pocito. Me voy a dar el toro. Un gallito. Ay, me gusta el camarón en pelo. ¿Cómo? Un gallito pelado. Un gallito pelado. Un gallito pelado. Mole verde de pollo y carne de puerto, Mami. Carne de puerto. Los clientes siguen pasando, siguen comprando. Cuidado, Doña Chayo es la cocinera más famada de la región. Del pueblo de Tres Palos. Si está viendo este video, pues, compártanlo ahí, denle like. Etiqueten a sus amigos. Amigos, vamos a comer allá Doña Chayo. Doña Chayo, pues, muy conocida allá. Y casi no. La ha grabado Henry, pero no muy bien. O sea, nada más la ha sacado acá que viene, pero no muy bien, ¿verdad? O mole verde. Mole verde, por favor. Y también poquitos frijoles. Poquitos frijoles, nada más porque se me olvida el inglés. Luego, sorry. Me voy a poner frietos. Me voy a poner frietos, estoy güero, miren. Esa es una patita, por favor. ¿Vierna no? Esa es una patita. Esa es una patita. Esa es una patita. No, las patitas que se van volando. Se van volando. Ya tengo río mañana. Miren nada más. Miren nada más lo que voy a comer yo. Y Gaucho, vale que me esperó que está comiendo este. Tiene hambre, miren. El jefe también aquí voy a ir comiendo. Ya va a estar ya atrasada. Sí, la verdad es que no he comido nada. La vida es comer. La vida es comer. Comer, beber, dormir y dormir. La verdad es disfrutar. Todo lo que termine en el. Miren amigos, todo el platillo que me serví yo, que me sirvió Doña Cheyo, pues que le pedí. Platillo mixto. No, cuidado. Este pues tiene un precio más caro. Bueno, bueno, ¿cuánto puede costar este platillo con todo? Lleva de todo. El doble. 80, se los voy a dar. 80, 100 pesos. Bueno, ponle 100. En 100, pongale. En 100, en 80. Es que la verdad es que como lleva de todo. Miren, 100 pesitos se gastan aquí. Bueno, en realidad tú si quieres un guiso te gastas 50. Y las tortillotas que venden en esta tortillería que saca atrás. Miren, las tortillotas se febran son. Aquí es lo mejor de las tortillas. Sí, están muy buenas la verdad, muy grandes. Y pues vamos a iniciar tortillas en mi casa. Ahorita venimos acá a comer. Estamos parados porque dicen que parado te entra más. Eso dicen, eh. Dice, dice la banda. Dice la banda, eh. Eso dicen. Miren, un huevito acá. Con molito verde. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Ahí con la mano, este pena, sinvergüenza. El molito verde está pues, como debe de estar, muy bueno. Ahora va este que es puerco en salsa de jitomate. Con la mano, no pasa nada. Miren, está bien caliente. ¿Para qué quieres comer baules? Para qué quieres ir a un buen restaurante. Aquí está Doña Chayo. Se cobran carísimo. Aquí está Doña Chayo. Una comida económica, casera. Y sabrosa. Y muy buena. Y buenísima. Este es pollo. Mole de pollo verde. El pipián. Está bueno, está bueno. ¿Para qué? No, no quiero ni tortilla, miren nada más. Acá está ahora, la milan. Tube de pollo empanizada. ¿Por qué? ¿No quiere que la vea? ¿Por qué? Está mintiendo que es ahí, venga, se salga. Dice que le debe electrónica, que no quiere que la vea a buscar. A la rocita. Bien caliente. por acá venden una gorteta muy buena también aquí en la esquinita delante estamos en el mercado miren otra cosa más le andamos buscándolo hace rato veníamos un poquito no preparados verdad porque andamos busque y busque esto miren nada más acá una cruza de trompa de elefantes miren compramos un mandil para doña chayo este es el mandil de la suerte aquí le trajimos con unas vueltas grandes para que entre muchos billetes así que hago entrega de este mandito de la suerte para que venga a comprar me lo voy a estrenar me lo voy a estrenar a ver me lo voy a estrenar a ver si me van a traer suerte ay pero me vas a beber venga venga ahí está a ver echen unos billetes y vengan a comprar vengan a comprar hasta la otra cinta acá está nos estaparon a ver está llegando la gente siguen llegando los clientes ahí está venga venga a comprar la vieron es de la suerte esta la promoción del otro lado ya se la paró la vieron la vieron a comprar ya se acaban de parar con el mandil de la suerte la trae la trae falta mi niño que coma también a ver gaucho ajá ya mucho trabajo quiero comer a ver no no ven ese para acá las tortillas muéstralas 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 gaucho mira te tapan la cara agarras le dije agarras le dije échemele cuerito llegó la vecina chingada cuerito a ver a ver échale bien molerga de pollo querito papá a ver gaucho muerdele bien está caliente cuidado este mmm mmm ¿con los compres ayer? ¿cuántos tienen ahí? me siguen haciendo un meme jajaja no me hacen meme comiendo gaucho vamos a poner a la dieta gaucho porque como que está muy muy gordo eh como que si le trajo la suerte se los puso y llegaron los clientes así es mire sigue llegando la gente acá le traímos el mandito de la suerte de Doña Chayo está vendiendo Doña Chayo funcionó me recomiendas aquí que ya son clientes frecuentes todo el tiempo con albahaca y todo se está llenando echen los billetes al mandito y echen el nuevo para que le agarre más suerte miren nada más quien acaba de llegar por acá hola que tal buenas tardes aquí pues apoyando a Jorge y esperen que se quiere colgar pero pues bueno yo siento que Henry se quiere colgar de mi mamá pero bueno vamos a darle un poquito de cámara yo me quiero colgar de otra cosa como? usted tío como ve? usted tío le hacen ahí usted es el de la maca tío? es el de la maca tío pues Henry pues fue el que descubrió aquí a Doña Chayo bueno y ahí era Doña Chayo pues pero Henry fue el que nos mostró a mí a Gaucho y la que te voy a mostrar la que falta y la que falta todavía y pues Henry que opinas? no pues yo opino que pues gracias por por este darle aquí eh publicidad a mi cama a mi cama de Chayo porque si nos decimos cama de camarada de camarada entonces este o pues camaleonas ya saben aquí los esperamos en tres palos para que no se pierda esto de casa sobre la calle principal y la partillería de aquí de tres palos así que hándese véngase y ya saben los horarios ya se los dijeron ya saben que de repente tiene mole unas veces tiene carne varía el menú varía el menú y hay platillos diferentes pero pues ahí que te den el número para que te marquen hasta ni duermas a ver Doña Chayo échannos un número para que eventos también hay comida para eventos 403 41 10 40 marca 403 41 10 no la deje dormir márquenle toda la noche todo el día y toda la noche no quiero que me deje dormir mi marido no lo entiende ya viste Doña Chayo vale que le deje el marido si cocina bien así que ya lo saben mis amores aquí los esperamos en el poblado de tres palos ya saben que yo ocupo cualquier espacio cualquier publicidad para presunir mi pueblo aquí los esperamos los esperamos en mi boca entonces amigos con esto pues nos vamos nos despedimos gracias por ver este video recuerden compartirlo dar like regresen a ver todos los anteriores tenemos muchos en Acapulco en todos lados de todos los temas de todo tipo y recuerden que nos vamos a venir pero en su boca próximamente estaremos haciendo con Henry contenido para adultos para que vayan a checarlo gracias Doña Chayo hasta luego hasta luego gracias a ustedes que vengan la gente que vengan aquí los espero voy a necesitar más mucho no va a tener que hacer el doble Doña Chayo porque ya se puso el mandil de la suerte también 8 nos vamos aquí compartan el video vean los videos anteriores aquí estamos en Tres Palos el pueblo de las ilusiones así es tío despídense vámonos ándenle que les vaya bien y aquí estamos los esperamos para la comida de Doña Chayo que vengan que vengan con Chayito así es hasta luego hasta luego chau